Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es la luna de miel de Beatriz de York. Los planes de celebrar su viaje de novios en la isla de Lamu, en Kenia, donde la familia del marido de la princesa Beatriz tiene una propiedad, se esfumaron con la misma rapidez que sus deseos de celebrar una boda multitudinaria, todo a consecuencia de la pandemia, claro. La luna de miel de Beatriz de York y Eduardo Mappelli Motzi, después de su boda secreta, comenzó, tal y como un testigo confesó al diario británico Daily Mail, con un coche con un vehículo cargado de equipaje hasta arriba que recorría el sur de Francia y era conducido por el novio. Inmediatamente después de conocer esa información, otra fuente del entorno de la princesa confesó las intenciones de la pareja de realizar otro viaje en agosto, presumiblemente más largo y en un lugar más lejano. Ahora por fin se sabe cuál fue el destino de la pareja, la costa Amalfitana, aunque puede que hayan unido un viaje con otro y nunca hayan vuelto a Londres a descansar, puesto que la princesa Beatriz celebró su cumpleaños el pasado 8 de agosto, durante la luna de miel. La pareja, que reside en Londres, se ha desplazado hasta la tierra de origen de Eduardo, de donde proviene y vive gran parte de su familia. Situada en la península Sorrentina, ambos han encontrado en la costa y en la isla de Capri, el mejor lugar en el que refugiarse de la vida normal. El pequeño Christopher, hijo de Eduardo con su anterior esposa, la arquitecta estadounidense Dara Huang, les ha acompañado en todo momento. El pequeño Wolfie, así es como le llaman de forma cariñosa, es querido de sobra por la princesa Beatriz, quien se acostumbró fácilmente y desde el principio a la vida con él en Londres, por turnos claro, según confirmaba a finales de 2019 el diario Daily Mail. El destino escogido por la pareja no es nada casual. El año pasado, ya recalaron en la costa Sorrentina para hacer una parada romántica en Positano, el pueblo de la costa Amalfitana, donde la leyenda popular dice que Eduardo Mapelimotzi hincó la rodilla y le ofreció a la nieta de Isabel II el anillo con el que posó en septiembre de 2019 para comunicar de forma oficial en compromiso entre ambos. Teniendo eso en cuenta, lo más seguro es que esta zona del sur de Italia guarde siempre un lugar especial en el corazón de la pareja. El hotel que han escogido esta vez se llama Santa Caterina, a solo un kilómetro del pueblo de Amalfi, y desde cuyos balcones se puede disfrutar de la espectacular vista que ofrece la zona. Un alojamiento no apto para todos los bolsillos. Su precio por noche ronda los 600 euros, por lo que no extraña que estrellas de la talla de Angelina Jolie y Brad Pitt hayan veraneado allí. El hotel satisface por descontado las necesidades de los más exigentes, algo que llevan haciendo durante años. También Elizabeth Taylor y Richard Burton se alojaron en este hotel. La prensa italiana destaca que después de su parada en Amalfi, la pareja volverá a la costa azul francesa para reencontrarse con el padre de Eduardo que se encuentra allí. En realidad, su luna de miel tan solo acaba de empezar. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.